Este sábado la Viajoteca se viste de gala, la Viajoteca de Telemedellín, sábado 9 de la noche, con unos invitados musicales extraordinarios, la Villos Caracas, hoy la original desde Venezuela para la Viajoteca de Telemedellín, para recordar a Cheo García, a Memo Morales, al maestro Villo Prometa, para bailar con Juanita Bonita, para recordar el tema a Medellín, porque es que ustedes no saben, no se imaginan, no se les pasa por la mente, cuento los quiero, carajo.